Ok Shalom, antes de empezar quiero darle toda honra, gloria y alabanza al Padre Celestial Yahawah, Bajasham, Yahawashay, Bajasham, Raja, Juerash Yahawah es el verdadero nombre del Padre Celestial en el hebreo anciano Bajasham significando en el nombre Yahawashay es el nombre verdadero de su Hijo Amado que en el mundo ignorantemente le llama Cristo Jesús pero su único verdadero nombre en el hebreo anciano es Yahawashay que significa Él es la salvación, el Salvador Raja Hakodash es el Espíritu Santo y doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino nuestros maestros y un Shalom sincero a todos los hermanos que están empujando esta verdad con fin de edificar al electo, a ustedes y a sus familias y a las pocas hermanas que también están en sintoniza con el Espíritu viendo nuestros videos, un Shalom a ustedes y básicamente en esta lección quiero entrar a la parábola a la parábola de las vírgenes entonces ni más ni menos vamos a entrar directamente este es el libro de San Mateo capítulo 25 versículo 1 dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el Esposo ok y esas lámparas son qué son esta verdad ok, es esta verdad nos dicen Salmos que la verdad déjalo agarro este es el libro de Salmos 119 y 105 dice la es Salmos 119 lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrará a mi camino ok entonces que este esta palabra es la lámpara que nos da luz verdad regresando a San Mateo dice y las cinco ok salieron a recibir el Esposo y y las cinco de ellas eran prudentes y las cinco fatuas las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite dice más las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas y ese aceite es este esta verdad y no agarrándolo ahorita que ahorita este que está disponible para comprobar Salmos 141 y versículo 5 dice que el justo me castigue dice será un favor y que me reprenda un excelente balsamo que no me herirá la cabeza así que aún mi oración tendrán en sus calamidades ok y ahí este balsamo es lo mismo que el aceite ok dice y tardándose el Esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche fue oído un clamor y aquí el Esposo viene salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron este sus lámparas el ágil dice y las y las fatúas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo porque no nos falte a nosotras y a vosotras y dantes a los que venden y comprad para vosotras y mientras que y mientras que iban a comprar vino el Esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta dice y voy a seguir y no y vamos a a explicarlo ok dice y después y después vinieron también versículo 11 y después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos más respondió él dijo de cierto os digo que no los conozco verdad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo de hombre ha de venir ok y es esa es la cosa que nosotros ahorita este que está por regresar y tenemos que estar recibiendo esta palabra y buscando estando diligentes en nuestros estudios en leyendo en viendo videos y tal y tal ok porque cuando tú cuando tú estás agregándole aceite a una lámpara que es lo que haces la parte que al que le pones fuego verdad como como se está como está quemado de lo que lo hayas usado lo que haces es que lo cortas verdad lo cortas y este haz de cuenta como que lo lo le vas sacando un poquito como si fueran plumas lo vas expandiendo y ya lo metes al aceite ahora el aceite se va para arriba se va subiendo por ese hilito verdad se va subiendo por ese hilito y ya lo vas a poder prender ok y vas a tener esa luz y va a estar más fuerte esa luz si y entonces es lo que tenemos que estar agarrando nosotros agarrando esta doctrina agarrando más entendimiento ahorita que está disponible no que queremos hacer esas vírgenes sabias no queremos hacer como se les dijo aquí las fatuas no queremos hacer las vírgenes fatuas ok que no agarraron el aceite mientras que hubo el tiempo ok que estaban sentados sin hacer nada no preparándose por la venida del señor verdad las escritoras nos dicen que 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 miramos a los asqueles porque porque si tú miras a los asqueles constantemente están trabajando trabajando agarrando comida preparándose para que para el invierno y es lo mismo que debemos de tener nosotros constantemente estar trabajando constantemente estar aprendiendo y lo que aprendemos ir a enseñarlo también nosotros ok el señor dijo lo que lo que a ti te digo lo que a ti te enseño en secreto tú tú lo lo debes de proclamar en los techos si entonces no queremos hacer las vírgenes factúas ok nos dice las escrituras que que este es el libro de Isaías capítulo 55 versículo 6 dice buscad a Yahawa mientras que puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahawa el cual tendrá de él misericordia y al dios nuestro el cual será amplio en perdonar ok y ese es el punto que debemos de estar buscando ahorita que está cerca ahorita que es disponible a nosotros agarrar más entendimiento lo más que se pueda en el poco tiempo que tenemos porque entendemos que por las profecías san mateo 24 segundo de esdras ok entendemos que la avenida de Yahaw está cerca que está a la vuelta de la esquina entonces nosotros debemos de estar moviéndonos con con rapidez con un como que como si fuera una emergencia ok porque como nos dice en el libro de Amos que que pronto el señor va a va a haber una 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 damn habrá habrá hambruña verdad hambramiento pero pero no de pan de la palabra y también y también de pan pero de la palabra donde esta palabra donde esta verdad no va a estar disponible para todo el mundo como lo está ahorita porque ahorita tú en tu libertad puedes ir a ver un video de los apóstoles puedes ir a ver videos de ciertos hermanos en los campamentos que se encuentran por todo el mundo pero cuando remueva a sus profetas cuando ya no estemos poniendo videos cuando ya no esté el internet o como quiera que vaya a pasar que vas a hacer no quieres no quieres no vas a querer ser como esas vírgenes que se llegó la hora de irse pero no tienes el aceite no le echaste a tu lámpara el aceite entonces no vas a poder entrar no vas a estar ahí debemos de estar constantemente listos preparados siempre vigentes viendo si y básicamente algo rápido por el espíritu aquí antes de empezar a trabajar le doy toda honra gloria y alabanza doble nos a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra molina y hasta la próxima vez un shalom